Hola, 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 usuarios del youtube, volvemos a la guía de Resident Evil 4, al fin, volviendo a la guía, hoy día va a ser algo maratónico, por así decirlo, claro, no voy a subir videos de parte tan larga, alrededor de los 20 minutos, por ahí, un poquito más, un poquito menos, ustedes ya saben, pero a lo que me refiero es que voy a grabar harto hoy día, bastante hoy día, voy a tener un buen material recopilatorio, porque esta consola le tengo que devolverla a mi hermanito, así que tengo que completarme este juego rápido, ¿qué garajo? quiero tomar eso, así que nos vamos apurando, vamos, sangre, ¿dónde debo ir? la puerta está cerrada, debo ir por allá, perfecto, ay, 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 qué día, qué, ah, mierda, ¿qué estoy haciendo? ah, pero, qué día he tenido, weón, hoy día, hoy día me pasó una cosa bastante fail, bastante, no hay por ahí algo, ah, no, nada, hoy día me pasó algo bastante fail, que a usted no sé si le ha pasado en su vida, que es cuando tú te despiertas, aparte me dio la entretarde hoy día, debo admitir que me dio la entretarde, que te levantas, y no hay nadie en tu casa, es como, llamáis a alguien, y no hay nadie, es como, preguntáis, ¿dónde chucha se fueron todos, weón? ¿dónde chucha se fueron todos? y lo más chistoso es que después llega mi mamá y me dice, dice, oye, me dice hola, y yo dije, oye, ¿por dónde andáis? y como que me quedé mirando y dije, pero si te dije que iba a salir y, si te dije que iba a salir y todo lo demás, y aparte, en la mañana te hablé y te dije, y te dije, oye, voy a ir al centro y bla, 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 y yo, y yo, y me dice, que yo lo respondí, y que ya, y yo fue como, no me acuerdo de eso, y no me acuerdo de eso, es que es lo peor, me ha pasado ya muchas veces, como que me dicen algo en la mañana y no lo recuerdo, es bastante, es bastante, por así decirlo, y me da por apretar el mapa, culiado, bastante así, para cagá, es como que chucha, si yo no he dicho nada, pero suele pasar, suele pasar de que, me da miedo ir para allá, pero vale, suele pasar que alguien dice algo y no se acuerda absolutamente de nada, ok, vamos a ver, la cosa dice que tengo que ir por acá, coche a tomar, ya, hay un mono, quiere decir que vamos por buen camino, siempre que haya monos, quiere decir que vamos por buen camino, ahí está, alguien me está disparando flechas, no sé quién, ¿quién carajo me está disparando flechas? mmm, ahí hay un culiado, vamos a dispararle, ay, 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 pero, bastante extraño, debo admitir, bastante extraño, bueno, vamos a... perfecto, lo puedo fallar. coche a tu madre, que asco esa wea, pero me importa un pibe. sé que no debería estar gastando estas balas, pero es bastante divertido dispararle a los guones en la cabeza, aunque salgan esas arañas de mierda, no es que yo le tenga miedo a la araña, es que la wea es que... no es que yo le tenga... coche a tu madre, ok, no es que yo le tenga miedo a la araña, es que la araña me produce una wea como que... oh, coche a tu madre, mira esas patas weón, es como... coche a tu madre, oh, mierda, es como... no sé, me da cosita, me da bastante cosita a la araña, no les voy a mentir, que hay acá... no se abre, pero... podría... esta demasiado fácil weón... vamos a atajearte la wea, chido cari... a ver... balas de escopeta, bueno esto es como... navidad weón, navidad eh... granadas... hierba... y el grande tiene... el reloj que necesita... ok... ok... ya... ahora que ya tengo eso, seguramente me van a venir a hinchar las weas, y no me van a dejar pasar... uy... se ha oleado camino todo el rato... coche a tu madre... coche a tu madre... ya... ay weón... es que... oye... fuck yeah weón... fuck yeah weón... vamos a mezclar las weas weón... esta wea... con... esta mea... tengo... tengo harta hierbita eh... debo admitir que... me... me he portado bastante bien... tengo la caga en el inventor otra vez, pero me da pajita a ordenar... una bastante pajita a ordenar... debo admitir... nos vamos a devolver... porque... nothing to do here... nothing to do here... vamos a devolvernos rápido... a dejar ese reloj... si... cacho el mapa te dice todo... pero era... era como... bastante obvio su puzzle... hola colega... era bastante obvio... así que... o sea... sí o sí tendríamos que haber peleado con el mierda... que es de la garra... que me he hecho las weas... en el... video pasado... sí o sí... qué mal... ya... no importa... ahora si saldría el otro... ya el agua sería bastante troll... ahora sí puedo echar esta a mi apagón... ¿ahora qué va a pasar? ah... ahora se va a abrir eso... perfecto... ahora se abrió esta puerta... y... sigamos nuestro camino... qué rico weón... seguir avanzando... en tu camino weón... sin que nadie te cueve... sin que nadie te moleste... sin que venga no... coche tu madre... quien está disparando... Leon... por qué... no se me ocurrió eso weón... Leon... lo siento... pero... quiero más tus condones que a ti... ahí está... le puedo disparar... no... no le voy a disparar... porque vamos a matar a nuestro puta... vamos a matar también... qué coche tu madre... uuuh... que tal... muchas buenas tras mío... lo supuse weón... le veo como... weón... alguien está hablando detrás mío... como grita... ay weón... a todo esto... dónde debo ir... ah... perfecto... aunque podría llegar a Leon... que no sé si bajo... tengo mucha curiosidad... weee... a ver... Leon... 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 ¿qué son estos condones? ¿qué? listo... uno menos... prefiero hacerlo yo... que ustedes lo hagan... y... y... no sepan dónde ir... o qué... qué pasará... si va a ir para allá... a ver... vamos a ver... ah... no pasa nada... no puedo ir para allá... y ese... esa lanza... misiles... es muy tentador... muy... tentador... carajo... quiero ir para allá... ya bueno... no puedo... se nota que ahí no puedo... ah... pero puedo darme la vuelta... Leon... si me ve ahora... ah... oh... no puedo... carajo... ya bueno... no puedo... ya tengo que andar con cuidado... no... no... como lo hice... oh... que son conches... su madre... carajo... no... 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 ya bueno... me voy a curar... vamos... vamos a consumir... esto... y... eso... puta... que soy... no le puedo pegar la patada... ese hueón... gasté más vale que la chucha... en dos hueones... que no validenle la pena... eso me pasa por... a hueonarme... en mala... ah... pero... pico... pico... pico iba a decir hueón... bien... ya... sigamos adelante... gasté una puta hierba... que no quería gastar hueón... pero ya no importa... tengo bastantes... pero nunca son suficientes... ahí... ahí abajo está la... no hay nada... dónde carajo estoy... no tengo ni puta idea... no sé por qué... se me ocurre hacer... todo esto hueón... debo estar mal... de la chapa hueón... un vídeo... qué pasó... aquí me encuentro... debería encontrarme con Carlos... no... Leon... ah no... ahí está... ¡Leon! ¡Oh! ¡Oh! ¡Louis! ¡Ahí está! ¡Louis! ¡Oh! que te atravese una vagina hueón... ¡Louis! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Con... sé que siempre me ha preguntado dónde... ¡Ah! ¡Dónde mierda se mete eso hueón! ¡Uh! ¿Dónde? ¿Te lo muestro? ¡Sadler! ¡Mi chico Salarda, Salarda! ¡Te muestro al lado... ...donde tengo los condones! Aguanta, Luis. Por favor, no. Tengo que decirte algo, por favor. Cuando muera, por favor, grita mi nombre. No, no, no lo haré, no lo haré. ¡Ah! ¡Toma! Por favor, grita mi nombre. Por favor. Quiero que alguien grite mi nombre fuerte. Tú puedes hacerlo, Leon. Por favor. Luis, lo voy a intentar. Luis. No se dan de mierda ahí, eso es locuendo, güey. Yo me cagué la risa, güey. Ya. Pobre Luis. Bueno, tengo la muestra. La cura. ¿Has encontrado la muestra? Algo así. Creo que te haría más cariñito. ¿Has encontrado los condones de Lego? No todavía. Más vale que te apures, perra. Que esos condones. Para hacerme mierda, Chris. Toda la noche. Maricón. Oh, terminamos el capítulo. La raja. No sé cuánto tiempo llevamos. Llevamos 13 minutos. Perfecto. Y un video. Jack Krauser, que hijo de puta, güey. Alguien que me hincha la... Güeyas son... Es Krauser. Si fuera el mejor, él se convertiría en una liabilidad... Que debería jeopardizar al resto de nosotros. ¿Cómo me hincha las pelotas, Krauser? Mi conclusión. Es un gran soldado. No más, ni menos. Es un pene de soldado, güey. No debería causar problemas para nosotros. Si él empieza a enfrentar a los soldados... Estilo de combate, combate, combat. CQC, weah, Metal Gear. Krauser responde directamente a Wesker y fue Wesker que decidió que Krauser debería ser enviado para spy en el culto. Él también decidió que me enviarme. Me pregunto si no era que mantener un ojo a Krauser. Ah cuando se transforma Puta que hijo de puta cuando se transforma Es el más hijo de puta Es la forma Uy Es que si peleara contra él Puta que sería pero como el culo Es mal weon Ojalá que no me pase Ojalá Pero Él va a jugar el patsy en el final Y va a tomar el fallo para todos Eso es por eso Necesito asegurar que las cosas continúen Exactamente como son Ahí vengo yo a interrumpir Donde nadie me llama Bien Ya Bla 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 Se que son 5 capítulos Así que Al menos eso me dijeron ayer Y confío en la gente que me dice las cosas Así que Nos falta poquito para terminar Solo Vamos a un episodio 4 Entonces nos falta uno Uy Ya cargando Chapter 4 Solo espero que sea una guía corta ¿Cuál es la noticia de los condones? ¿Cuál es la noticia de los condones? No tiene nada culio Así que No mueves Ah con que no me irás Igual me acosté con Leon en el Recién y se Así que dime perra No eres whisker Escotones Dime Maldita Mira como te apunto con el cuchillo Sabes que me interesa en tu cuchillo Lo veremos Lo veremos Lo veremos Lo veremos Así que me pregunto como mierda Ahora puede ser tanta mierda Sin que se les vea las chochis Y sin que el vestido se haga mierda Entre medio Me pregunto Es una data curiosa Y muchas mujeres se preguntan también Ay quiero a Leon Quiero a Leon Todos los culiados quieren a Leon Que chucha No hay señal Tenía que ser de claro la hueá No hay señal De claro Claro culiado que nunca tiene señal Y ahora Wii Cachas No se le ve nada Bueno En juego Está bien Ok Volvemos a la acción El mapa me dirá Donde debo ir Y Ah no Que me queda muy lejos Perfecto Aparte hay un vuelco ¡WELCO! A ver ¡WELCON culeo! Si Si sé que tenía un excedente De que no sé qué Y que no sé qué Y me metí con la raja vive todo culiao, que juego plata weón que juego plata culiao quiero la voy weón pero no me alcanza así que vamos a comprar tesoros ZOOOLTSDRANGER detecta al culiao y dice que no tiene weón welcome de repente tengo un hijo de puta weón a ver veamos. Primer tesoro al final de este camino Perfecto Naturalmente no puedo seguir mi camino Ah si se puede Ay no Conchetumare Estoy seguro que detrás mío va a ir Conchetumare Uy esos culeados con Me salió Conchetumare esos culeados Conchetumare Conchetumare Contra un culeado así no se puede No se puede Escopeta weón Y ese culeado gigante Me está pidiendo a gritos Me está pidiendo a gritos que le de un tunazo Hola wea flight weón De repente me pregunto Sale vos culeado Viste Depende de la historia Cool story bro Cool story Tengo miedo culeado No Pero son los que hagan los pobres que hisparen Eso si que Eso si que Eso si que son la La caga po' Ahí está Esto se calmo un poquito Parece Parece que ahora viene la acción weón Y algo me dice que debería estar Ordenando mi inventario Pero me importa Pico weón Me importa A ver Que va culeado Puta la mierda Métete Uh Métete esa Gran En el culo culeado A ver Todavía no muere weón No me molestan esas huevos Me dan cosita No se dan de mierda Estoy llegando pero Más balas de pistola Más balas de pistola Quizás me pueda colgar en el otro lado Si Bueno Nunca Las balas nunca van a estar de mal Nunca están de mal las balas En este juego Wow La terrible Bueno Bien Aparte a ustedes A ustedes les encanta que yo mate weónes Pa' que andamos con weónes Pa' que andamos con weónes Si fueran más Vamos Nos dicen Aquí debe estar el tesoro Ahí está el tesoro Pero como puedo Quiero el tesoro weón Nada tengo que... Seguramente tengo que ir Desde el otro lado ¿Cómo puedo llegar a él? ¿Cómo puedo llegar a él? Claro Desde el otro lado Claro Desde el otro lado Podría ser tan fácil Ur culiao weón Ahí llegaron todos los weónes a la fiesta Cómo le disparé tantas veces a los rodillos culiados No mueres weón Qué chucho Qué chucho Qué chucho Qué chucho Calma Quedaría más que se pusieran en fila A ver Me gustaría quebre un barril weón Concha de tu madre Oh weón Cuanto te quitan Esos weones weón Nada culiaba más sensible Que la chucha weón Quiero un huevo weón Hace tiempo trae un huevo weón Puta que tengo hierba weón Vamos 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 Más granadas de luz Balas de metralleta Puta que soy weón Para moverme weón Ya Ya ok Esto se ve peligroso Como tengo la pena que gane el inventario de admitirlo Se ve inculio de esa ruina No juntese No carajo Ahí en el suelo justo los tres Ya uno más Uno más Ahora Normalmente Espérate El mapa Me dice que Ah no estoy bien ¿Pero que se Consueme iría a caminar por acá? Andajar No, 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 no No, 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 no Tranquilo Perfecto Bueno, es que aparte sería bastante malo así por si no le da one con una franco de frente wow wow bajamos y obviamente aquí no va a ganar ¡cucho! bastante malaca acá así que sí voy a tomar una hierba esta doble perfecto la hierba amarilla vamos a mezclarla no dije eso tengo otro camino así que voy por acá y aquí está el tesoro el gato de tu mamá y más flechas y aquí está el tesoro y aquí está el tesoro perfecto pero que hijo de puta wow que te disparen a la mierda wow a una señorita como yo a una maraca de la vagina wow que te disparen ya vamos a ver si te guste fallé ah pero que me maté it's so finiso vamos a subir cambiar de arma vamos a hacer esta parte continua si vamos y después la dividimos obviamente ufff ok yo he hecho que acá sería bueno terminar la primera parte así que la dejaremos la próxima y nos veremos en la siguiente parte adiós recuerden comentar y suscribirse nos vemos un monstruo Gracias.